Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Soy Daniela Vaz y les doy la bienvenida a un nuevo programa de investigaciones, El Líbero, un segmento donde andamos en uno de los reportajes que publicamos durante esta semana que marcó la pauta o tuvo importantes repercusiones. ¿De qué vamos a hablar hoy? De otra arista de la aprobada ley Nain Retamal. Podría beneficiar a 130 carabineros formalizados por el estallido debido a la mayor protección que la ley entrega a los uniformados, incluso estando procesados o condenados. Si quieres saber todos los detalles y a quiénes podría beneficiar, te invito a ver el siguiente video. Un importante beneficio para los carabineros, actualmente formalizados por diferentes delitos, podría tener la entrada en vigencia de la ley bautizada como Nain Retamal, en homenaje a los carabineros asesinados Eugenio Nain y Carlos Retamal. La iniciativa aumenta las penas por delitos cometidos contra funcionarios de carabineros, policía de investigaciones, gendarmería, la policía marítima y de aeronáutica civil. Además, instaura la legítima defensa privilegiada a los uniformados y modifica el delito de apremios ilegítimos. La ley Nain Retamal podría beneficiar a alrededor de 130 uniformados formalizados por hechos ocurridos durante el estallido de 2019 y 2020. Según un análisis del abogado penalista Jorge Martínez, la gran mayoría podría utilizar la ley a su favor en dichas causas. El sargento César Orellano Ortiz, formalizado por homicidio frustrado tras disparar una bomba lacrimógena a 37 metros e impactar a un manifestante de 21 años en medio de protestas a la altura del paraero 37 de Vicuña Maquena. El capitán Pablo Carvajal, imputado por apremios ilegítimos contra un manifestante, a quien le causó trauma ocular tras disparar con su escopeta antidisturbios después de una agresión con una placa de acero. El suboficial Humberto Tapia, que había sido condenado a 5 años por disparar al suelo una escopeta de perdigones ante violentas protestas en el Liceo 7. Los tres son algunos de ellos. También hay otros condenados, como los carabineros Mario Guzmán y Mario Arancibia, que podrían acogerse a dicha ley y sus causas están en revisión en la Corte de Apelaciones. Lo mismo aplicaría para Pedro Lavín, condenado a 7 años por apremios ilegítimos por hacer uso de su arma ante violentos disturbios. Su caso está siendo revisado por la Suprema. El capitán Hugo Navarro fue condenado a 7 años y medio por la Suprema por homicidio frustrado por herir a una persona en su glúteo luego de disparar su arma ante agresiones en medio del estallido, pero también podría optar al beneficio al prorreo con la nueva ley. Es posible siempre que la formalización y acusación se refiera a supuesto uso de armas no letales. En el contexto de manifestaciones de orden público, en esos casos puede alegarse la ley Nain-Retamal como causal de justificación, para dejar sin efecto la pena o rebajarla en 1, 2 o 3 grados como atenuante calificada, asegura el libero Martínez. De la presidenta de la ONG nos importan, Alejandra Cruzat, quien entrega apoyo a los uniformados, afirma que el hecho de que la ley Nain-Retamal haya incorporado en el tipo penal de los apremios ilegítimos en incumplimiento de los reglamentos respectos puede ser relevante para el análisis de las causas penales contra uniformados. Ello ya que hay un gran número de carabineros formalizados o condenados por apremios ilegítimos, por haber hecho uso de sus armas no letales en contextos extremadamente violentos, en circunstancias que los reglamentos vigentes entonces se los autorizaba expresamente. Desgraciadamente, algunos fiscales y tribunales desconocieron en muchos casos la existencia de estos protocolos, de modo que es relevante que se haya incorporado expresamente en la ley del tema, como también es extremadamente importante que las nuevas reglas del uso de la fuerza y reglamentos sean muy caros para evitar interpretaciones contradictorias. Señala Cruzat. Muchas gracias a todos quienes nos están viendo y especialmente a la Red Libero por permitir que este programa y estos reportajes se lleven a cabo. Nos vemos el próximo viernes en un nuevo programa de investigaciones, El Libero. El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.